Es así como no sufrir En el marco de la cancha no se entienda ningún mar Y los panores se van a explicar Pero frente a la cabeza se van a enterrar Y en la mar herida, pasa del final Y en las dos agones, pasa del final De mirar al cielo, pasa del final Y en las dos días, pasa del final Lo tienes que pensar Los días, las playas, se acaban ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!